Música Es la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México Y claro que representa mucho, sobre todo en el 90 aniversario Es una gran alegría competir contra los que son tus hermanos de institución Y pues disfrutarlo el fin de semana Música Pues este es un partido que, bueno, me parece que desde el 2012 no se ha jugado entre hermanos Entre Pumas Pumas La verdad ahorita estamos muy motivados con esto Porque pues es enfrentar a nuestros hermanos de universidad de los mismos colores En este campo que, bueno, lo vamos a jugar como en casa Entonces aún todavía mayor motivación que tenemos nosotros Música 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 Si, veremos una gran campaña por parte de Pumas y de Pumas Acatlán Música Yo vine desde Morelia a cumplir mis sueños Desde niño siempre quise ser un Puma Y pues con mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo sacrificio Logré llegar hasta donde estoy y lo estoy disfrutando bastante Música Música Pues se hermano de la institución Pero yo creo que son, son cuatro cuartos que vamos a estar peleando Pumas Acatlán contra Pumas CEU Y pues en el campo lo dejamos todo Y ahí vamos a ver, pues es un deporte de contacto Y va a ser un duelo interesante y un duelo bastante intenso Música 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 Música